Bien, doctor del Castillo, el ingeniero Cuello nos va a seguir hablando de la energía, que es más importante que la candidatura de Camaño en el 65, porque ya eso es historia, pero la energía es un problema. Y José la cataloga de encrucijada. José, ¿por qué? Bueno, porque concurren muchos factores en este momento de la guerra con Ucrania, de Ucrania y la vieja Rusia, que pretende restaurar su dominio inmenso, cosa difícil, en que los proveedores energéticos han sacado la suya de una manera muy radical. O sea, si tú pretendes que la posibilidad virtuosa de traer por un ducto, por dos ductos, gas licuado y otros combustibles, desde la Siberia hasta el centro de Alemania, y eso no amarra las relaciones con ciertos criterios. Sencillamente tú estás dañando tu propio mercado, porque tanto necesita Alemania los materiales como necesitas tú vender los materiales. Una relación de dos. Eso sencillamente ha alarmado a la humanidad. Hoy estamos en una situación que la economía alemana va a entrar en crisis pronto, porque esa tubería que se estaba tirando por el Báltico se paró, pero ya tenía que entrar en función en determinada fecha. Ahí no se hace la cosa para que llegue el petróleo y se salga a vender. Eso se calcula con relación al crecimiento sostenido de la economía, que en tal fecha necesita este combustible. A mí me parece que ese es uno de los elementos más importantes de las consecuencias que habrá de esta guerra. Es poner claro a los países que dependen de suministros externos que tienen que tener la garantía de su suministro, y que con proveedores de ese tipo, que además eran masivos, son masivos, no son menores, no se puede contar. A los árabes se les aguantaban todas esas necedades, porque en definitiva eran muchos, y algunos se zafaban de otros. Y además los pleitos eran entre otras naciones. También aquella guerra inexplicada, en que Estados Unidos se metió y desplazó a Francia y a Inglaterra, del mundo árabe y el petróleo. La guerra del Golfo le llamaban. No tuvo tanta importancia como esta, porque los grados de integración económica que se lograron en todo un periodo de globalización muy virtuosa, pues no existían. En definitiva eran cuatro o cinco países los que peleaban esas situaciones. Pero hoy somos todos. Todos dependemos de estas cosas. Entonces se plantea, para los países más grandes, bueno, habrá soluciones energéticas que ellos pueden manejar, como son las nucleares. Pero para países como el nuestro, y la mayoría de los países de América Latina, eso ni se contempla. Porque eso no se puede, si no lo pudieron manejar adecuadamente los americanos, donde ha habido accidentes nucleares conocidos y no conocidos, abundantes, no lo pudo dominar Rusia, que tuvo también desastres enormes, particularmente, precisamente en Ucrania. Y América Latina nunca ha dominado, es así. Ni siquiera los países más avanzados de América Latina, y con más recursos como Argentina o Brasil, han podido tocar ese botón, esa tecla. En consecuencia, todos estos países que dependen de suministros externos, tienen que enfocarse, ya no solamente por el ambiente, sino por su propia necesidad energética, en la búsqueda de una solución, que está disponible, que es la producción de hidrógeno en cada sitio, y la independencia energética de cada quien. Y si tú hablabas de del hidrógeno, ¿qué te ha hecho volver a pensar en la energía nuclear? No, porque alguien habló en estos días de que la energía nuclear era válida. Yo creo que la energía nuclear era la alternativa. Pero hay que diferenciar de los países que tienen capacidad para manejar eso. Fíjate que a los japoneses se les fue de la mano. En un maremoto condujo una tragedia enorme. Sí, además yo supe que cuando Argentina decidió incursionar en ese tipo de energía, tuvo que conseguir permiso de Estados Unidos, porque parece que hay que tener mucho cuidado con la instalación de plantas. Bueno, las consecuencias han sido difíciles. El único país que ha manejado 100% bien ese asunto es Francia, que logró tener a tercero. Bueno, nada más hemos tenido dos accidentes, Chernobyl y Japón. ¿Cómo? Dos accidentes nucleares, ¿verdad? Chernobyl que hubo un escape y Japón que hubo otro escape. Pero que está un ciudadano vio bien. Ajá. Lo que pasa es que no lo mencionan. No se debe hablar de esa cosa. Hay una gran presión ahora mismo sobre los países, los mayores compradores de productos energéticos de Rusia, sobre todo de Alemania. Mientras Alemania no corte esa llave, Rusia tiene de dónde sostener su guerra, tiene ingresos económicos. Ahora la pregunta es, usted acaba de decir que hay una situación muy difícil. Alemania es, conjuntamente con Estados Unidos, el segundo gran exportador mundial de todo tipo de mercancía. ¿Cómo incide eso en la competitividad de la economía alemana? El incremento en los precios de... Eso es la de Rienga. La de Rienga. Y no puede haber un propósito en eso. Bueno, todo puede ser ese mundo oculto de los propósitos muy complicado. Pero yo me atreví a decir, cuando se produjo, y a escribir, cuando se produjo el acuerdo entre Billy Brown y Nikita Cruyff para el primero leoducto, que ese era el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y de la primera. Porque independientemente de los aspectos fantasiosos de las guerras y de las metas ideales nacionales, esos intereses son los que determinan la guerra. Alemania en dos ocasiones fracasó yendo a buscar por la guerra esos combustibles a la Siberia. En las dos ocasiones se fue. Bien. Esa firma garantizaba la paz por el desarrollo, por la neutralización de los conflictos que conllevaba una economía compartida, complementaria. Vale lo mismo para decir lo que pasa hoy. La economía alemana se para si ese oleoducto no entra en función en un momento adecuado. No es cualquier cosa. Es más que la duplicación de un suministro que ya era, hacía dependiente Alemania de esa situación. Y los rusos, que están metidos en un vered general que yo no entiendo, sencillamente la megalomanía de un jefe que llegó a ir por las vías más extrañas del mundo, puede explicar una situación como esta. Porque tú no puedes plegar con tu principal cliente. Tú también necesitas vender. Y ahora le ha puesto una condición, o me lo pague el rulo o no va. ¿Y de dónde va a sacar los rulos los alemanes? El comercio es tan ventajoso de parte de ellos. Que ellos tengan una moneda. Hay una moneda que permite el entendimiento del lenguaje económico, que es el dólar, de Bretton Woods. Y ahí se confirmó. Pero el mecanismo lo que contempla, ingeniero, es usted viene aquí a un banco mío, compra rulo, deposita su moneda, y entonces con los rulos tú me pagas. Porque el asunto es que cuando le pagan a Rusia, ahí mismo congelan los fondos. Y entonces Rusia dice, yo no voy a estar exportando para que me confisquen los ingresos que yo tengo. ¿Cómo es que en la ventanilla del intercambio se puede pagar con cualquier moneda? Es un desconocimiento del acuerdo. Lo normal es que Alemania pague su moneda. ¿Cuál? El euro, una moneda sólida. Sí, pero hay una cosa que es el público. Traer a Iván Gatón, José Israel Cuello, el doctor Castillo en política internacional, a buscarle la explicación. Yo creo que ustedes las tienen, pero el que está viendo televisión, dice, ven acá, ¿es el comunismo contra el anticomunismo? No. Y otra pregunta, ¿quién es que va a ganar la guerra? ¿Qué significa, no quién va a ganar? ¿Qué significa un triunfo? Si gana Putin, ¿qué pasa? Por ejemplo, esa es una pregunta. Si gana Rusia, ¿qué ocurre? Si no gana Rusia, ¿qué ocurre? Eso es lo que la gente quiere saber. Porque ayer mismo, Estados Unidos decide mandar más. Y entonces aparece un suelto ahí que dice que el presidente de Ucrania es el mejor negociador, que está pidiendo 500 mil millones para Ucrania. Entonces, uno ha perdido la percepción, la realidad. Si gana Rusia, ¿qué gana? ¿Qué se considera un triunfo de Rusia en esa guerra? Mira, hay que ver cuáles son los objetivos de esa guerra. Para mi entender, esa guerra tiene objetivos imposibles de alcanzar. ¿Imposibles? De alcanzar. ¿Cuáles? Restituir el viejo imperio soviético. La unión soviética tenía dos periferias de conquistas. La conquista histórica que fueron los países musulmanes, Uzbekistán, Tazikastán, los tangos, entre ellos el club de Ucrania. Efecto, pero Ucrania pertenecía a la línea europea o a la línea asiática. En la línea histórica. Ah, ya. La que precede a la Segunda Guerra Mundial. La línea que constituyó la Unión de República Socialista Soviética. En la que no estaba Hungría, ni Polonia, ni Chekhová. Esos fueron los acuerdos de Post-Dame con los americanos. Ustedes se quedan con esto y yo me quedo con aquello. Ahí se dividió Berlín, se dividió Alemania, que era el pastel en que estaban los dos negociados. Pero Rusia cogió seis países y Estados Unidos el resto del mundo. Ese es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente el resto del mundo, sino la moneda de referencia de la humanidad, porque Bretton Woods acordó que el dólar era la referencia. Eso le dio a los Estados Unidos un poderío enorme. Si tú pones de la referencia, bueno, la fiesta. A imprimir papeletas, ya ha dicho. Pero esas dos periferias hoy están prácticamente las dos. En la OTAN, particularmente las más valiosas, que son las de la Segunda Guerra Mundial, Chekolovaquia, Hungría, Polonia, todas han ido. Las Bálticas. Las Bálticas no son tantos resultados de la Segunda Guerra Mundial, son más bien del acuerdo de Richter Molotov. Sí. ¿De dónde era Hoxha? ¿En Berhoxha? Sí. Este de Albania. De Albania. De Albania. ¿Y Albania en cuál de las dos posiciones? Albania le cayó a la mano a la Unión Soviética como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que después, dentro del mundo soviético, ellos se hicieron pro-chino. Que es otro fenómeno de división. Pero lo cierto es que el cerebro de Putin, que es la restauración de la vieja Unión Soviética, y eso no es posible históricamente. ¿Y en esto es que está? O por un claro está claro. Hay que evitar a la OTAN. La OTAN es un manejo inescrupuloso. ¿Por qué existe la OTAN si esto se acabó? La OTAN era contra la Unión Soviética. Sí, pero para meterle miedo a quién es la OTAN de hoy. No, no. Él se siente aludido. A mí no me gusta eso ahí en Ucrania. No, no, no. Espérate. Sobre todo que Estados Unidos, que es el tutor de todas esas cosas de este lado, cometió la imprudencia de uno que pelea con Rusia, que venga para acá. Señor, si la OTAN es un elemento defensivo en la Unión Soviética y que está inválida, ya no existe. Quítale protagonismo, no le dé protagonismo. A la OTAN también se cogió Ucrania. ¿Y qué es la OTAN? La OTAN, un mecanismo de dominio americano. Pero qué militar, José, solamente militar. Rusia tiene que decir, pero si me están poniendo ahí. Si a mí me pone la OTAN en Haití, yo me preocupo. ¿Por qué es en contra de mí? Fue plenamente contra de acuerdo contigo. Eso fue una falta de cálculo político imperial de parte de Estados Unidos. Si el viejo imperio que te molesta, se está demoronando, se demororó, no lo cuque, porque está provocando una situación. Eso es un alegato en que puede fundamentar cualquier reclamación Putin. Y otro más loco que él. ¿Hasta dónde Putin personalmente tiene que ver con eso? Porque Rusia históricamente ha defendido esa misma posición todo el tiempo. Incluso ya hubo, antes de esta guerra, hubo enfrentamientos también por el mismo problema. Sí, pero enfrentamientos de otro nivel. Hoy estamos hablando. La guerra con Suecia, la guerra con Suecia, por el mismo dominio de esa zona. Sí. Y con Finlandia. Pero bueno, pero eso eran cosas menores comparado con lo que está pasando ahora. Estamos hablando de que todo un proceso virtuoso de globalización, que había dos resultados enormes en la economía mundial, y particularmente en el crecimiento de China y en su desarrollo, se puede desmoronar cuando está en peligro, como consecuencia de un juego de potencias en extinción. Porque, en definitiva, la libertad de los países extingue los imperios. Es así. Y si es una potencia en extinción, ¿por qué hay que entrar en un conflicto con Rusia? Bueno, porque Rusia que ha entrado ahora con las armas en la mano. Ucrania no tiene capacidad para defenderse de Rusia. No la tiene. Pero, en la guerra se sabe cómo empiezan y nadie sabe cómo terminan. Eso nada más se sabe el día que terminan. ¿En qué terminará la guerra? Estados Unidos obtuvo la capacidad de no acudir temprano ni a la Primera Guerra Mundial ni a la Segunda. Siempre entró como el que ampalla el juego en el Noveno Vinicius. Resultado, en su territorio la primera bomba que cae fue la de la Torre Gemela. La primera bomba que cae en el territorio americano fue la de la Bomba Gemela en la historia. Pero, en el tratamiento, ellos tienen el dominio monetario de la humanidad. Y una capacidad de producción como consecuencia de los triunfos militares, desarrollada a la sombra de esos triunfos militares, infinitamente grandes. Prácticamente de la economía más perfecta de la humanidad, más complementada, lo que le da juego. Pero, cuando le hablan ahora de la cantidad de energía que necesita Alemania, no puede ser. Porque ya eso son palabras mayores. La única fuente de energía que tiene Alemania disponible, salvo la nuclear, en la cual se habían constreñido de desarrollarla, por razones políticas y económicas. Porque, en definitiva, si tú puedes comprar petróleo natural de Rusia a precios de combustible fósil, no es lo mismo que la inversión que hay que hacer en energía nuclear y los riesgos. Bien, ingeniero, estamos hablando también estos días de cómo la guerra, una guerra es la única oportunidad de renovación de ciertos arsenales. Es decir, ah, están peleando los ucranianos, vamos a salir de todas estas cosas que tenemos ya. Sí, 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 ahí está todo el mundo mandando hierro viejo para allá. Hierro viejo. Eso es evidente. Sal de esos inventarios y vamos a renovar los armados. Que en sus países tienen un efecto económico, porque esto lo cargan como nuevo, ¿verdad? Es decir, porque los efectos militares no se dicen que este tiene tantos años, no, manden un cañón, no importa que sea de la Primera Guerra. O sea, pero ya calculamos, tú dices, que es cierto que la OTAN se pasó, es decir, que no tiene ningún sentido. Ahora, ¿cuáles son los errores de Putin? Bueno, Putin, el primer error de él fue sobrevaluar su capacidad de sostenerse la guerra. Ese es el primer. Yo tengo aquí una relación completa. Hay tres muy claves. Subestimó la resistencia ucraniana. O sea, el mundo entero está sorprendido de la capacidad que ha tenido Ucrania para resistir dos meses de guerra frente a Rusia, porque no hay proporción, no hay posibilidad. Es como, ¿qué te digo yo? La guerra franco-pañera, de España con Estados Unidos, con la independencia de Cuba. Simplemente se quedó Estados Unidos con Cuba. Y Cuba ha sobrevivido desde entonces, 60 años dominada por Estados Unidos y 60 años dominada por, adscrita la Unión Soviética. Lo que hemos dominado es una adscrita, con mil conflictos. Pero el resultado, en términos del pueblo cubano, ha sido dramático. Hay dos cubas, una en Estados Unidos y otra en Cuba. Y no se unirán jamás. Son dos naciones. Se ha descantado en dos naciones. De Estados Unidos no va a retornar nadie. Y primero, pues, se van a morir los más viejos. Ya los herederos son más norteamericanos que cubanos. Pero, sin embargo, tienen la capacidad de ganar elecciones en los Estados Unidos. Las últimas dos elecciones en los Estados Unidos se han decidido en la Florida con el voto cubano. Que operan como una acción ahí adentro. Con más eficiencia que los judíos, que por no tener asiento físico durante mucho tiempo, tenían que hacer política activa como núcleo en distintos países. Pero no llegaron a las posiciones dominantes que ha llegado el cubano de origen. De decidir elecciones, de acuerdo a sus intereses locales, internos, en Estados Unidos. El otro problema que menospreció Putin fue la capacidad de los aliados de Ucrania eventuales de darle soporte. O sea, eso también ha sorprendido no solo a Putin, sino al mundo. La cantidad de soporte. Tú señalaste un factor. Vamos a renovar los armamentos con tú. Sí. Vamos a renovar los armamentos. Entonces, es un factor que siempre mueve. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un periodo largo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estuvo vendiéndole cosas a Alemania. Y se la vendía también a Inglaterra. O sea, ganaba dinero con armamentos, mientras otros hacían la guerra. Lo mismo hizo con Irán e Irak, cuando la guerra aquella. Exacto. Y esos armamentos que le envían a Ucrania, ¿eso es una donación o eso pasa a registrarse como deuda contraída por el país? ¿El costo de eso? No sé cómo lo contabiliza cada uno. Porque hay mucha gente dando cosas. Pero todos están renovando sus armamentos. Hasta España está derratera ahí entregando cosas. Creo que España hay. Los antiguos países europeos de la órbita soviética están saliendo de los armamentos rusos. De los armamentos rusos. Entonces, ese otro factor que Putin sobreestimó también o infravaloró, valoró cuál es, que esos países podían reaccionar anti-Rusia. Pero eso debería tenerse en cuenta. Después de tantos años de dominio, de dominio opresivo, porque Budapest, hay que recordarlo, hay que recordar los levantamientos de Berlín, hay que recordar los levantamientos de Polonia, que fueron aplacados de manera cruel e imborrable. Había que presumir que esos países no se iban a quedar quietos, porque ellos sí saben cuáles son los deseos imperiales de Putin. De manera que... Y un tercer factor es que Putin sobreestimó la mística de la tropa soviética. Esa tropa soviética es la tropa derrotada en Afganistán. Eso salió hace apenas 20 años con la mesa al caco de Afganistán. Es un ejército perdedor recientemente. Uno puede contar con una mística de un ejército que ha perdido una guerra que la manejaron los políticos. Porque no fue falla de ellos. Fue el manejo político del arma. Cuando tú le dices a los guardias, el lenguaje dominante es el tuyo, uno puede estarle haciendo negocio político por atrás. Porque le rompe la mística. Pero ya no estamos metiendo en terreno que no conocemos ni queremos conocer. Yo creo que ya eso lo hemos tratado, que otro factor de equivocación de Putin es imponer el rublo como moneda convertible, cuando no lo es. ¿Por qué? Porque a pesar de, por encima de Bretton Woods y todo lo que dio origen al asunto, Estados Unidos tiene una moneda dominante. ¿Por qué es el único que tiene capacidad de imprimir papeletas sin que eso afecte su valor interno? Tú con dólar compras cosas, en cualquier sitio del mundo. Bueno, que eso se acumuló en dos guerras mundiales, Bretton Woods y luego, cuando Europa se reconstruyó con el euro dólar, que era un dólar que solo podía circular en Europa, cuando, de acuerdo a Bretton Woods, de Gold, de Gant, demanda que le den oro por los dólares que tenía en reserva, y Nixon dice, no, pero no 33 dólares la onza, como dice Bretton Woods, no, hay que ver cómo está en el mercado. Y le devalúo todo el paquete de dólares que tenía de reserva. Bueno, dicen que hay cuatro países que ya han aceptado el mecanismo de pago de Rusia. Pero que no generan dólares. No, le... Hungría. Hungría recibe más rublos que los que consume. No, pero el pago de rublos no sería con rublos que se han conseguido como consecuencia del intercambio comercial. Si no es un mecanismo mediante el cual usted, en vez de pagar en un banco europeo cualquiera, usted va a un banco ruso y allí usted compra los rublos. Pero por eso hay que... Que es un mecanismo que... Ah, pero eso hay que saber ruso como tú. Tú lo entendiste así. No, no, eso es lo que ellos han planteado, ingeniero. Ven aquí, compra los rublos, págame aquí. Porque si tú me pagas un banco europeo, inmediatamente como consecuencia de las sanciones, esos fondos van a quedar congelados y como consecuencia, entonces yo estoy vendiendo algo que no me están pagando. ¿Y por qué rublo ha bajado y no ha subido? No, el rublo se ha precisamente apreciado como consecuencia de eso. Ese es uno de los cálculos que hay en esa medida. Yo aprecio por ese mecanismo mi moneda y por esa vía yo te aumento también el precio del combustible. Vale. Si es eso, yo retiro lo dicho. Ahora, el más reciente, el más reciente desalizado político de Putin es el cambio de un soldado borracho por una co-traficante. Ay, Dios mío. Eso es una cosa ridícula, caricaturesca, vulgar. Tú puedes manejar la guerra a base de cambiar a dos delincuentes. Eso fue el intercambio de prisioneros que se hizo con Estados Unidos. Sí, eso es. Pero hubo una co-traficante por un lado y un borracho por el otro. Eso eran los delitos. Esa gente sencillamente tú lo despayas, eso son escorias sociales. Mientras más rápido tú sales de ellos, sales de ellos. No es de dimensión política, señor. Una guerra es una guerra y hay gente muriendo. Hay gente que no quería guerra y que se murió. Familia entera. Estalín tenía un concepto distinto con respecto a eso. Yo no cambio a general por soldado cuando le hablaron de un familiar de él, de un hijo. ¿Un hijo? No, pero eso tiene una dimensión política. Tú no puedes reducir un conflicto de esta naturaleza que tiene en vilo en la humanidad, que el propio ministro de Relaciones Exteriores Soviéticos dice que coloca al mundo al borde de una guerra nuclear. ¿El ministro ruso? El ministro ruso, que es uno de los secuaces de Putin por excelencia. ¿Y ese es un riesgo real? Pero claro que sí. Claro que sí. En la Segunda Guerra Mundial se terminó prácticamente por la bomba hiroshimil Nagasaki. Fueron tiradas contra Japón. Fueron contra Rusia. Claro. Para evitar que los rusos se tomaran toda Europa. No, para que le llegaban a Francia. Sí, claro. Porque el papel de Francia en la guerra mundial no se ha dilucidado. Francia, desde que perdió la guerra franco-prusiana en el siglo XIX, jamás ha ganado una guerra. La última guerra, la napoleónica, la perdió en Guatalupe. Francia no ganó una guerra, pero tampoco la ha echado. Ahora, ingeniero, ¿cuáles son las alternativas a los productos energéticos de Rusia? Usted ha hablado del hidrógeno, yo lo he escuchado en varias oportunidades. ¿Esa es una posibilidad en el corto plazo o eso es ya o...? Eso pone a todo el mundo a pensar en el tema. Porque ahora lo más fácil es yo compro donde el más barato me vendan. que se hace disparate como ese de Monta Catalina aquí, de instalar una planta de carbón cuando el mundo entero está asfixiado por la quemadera de carbón. Pero nosotros tenemos que pensar como mayores de raya. Nosotros no podemos ir a la saga de lo que haga otro. Tenemos que ir en la obligación del dominicano pensando en nuestras propias soluciones. Si la solución óptima es el hidrógeno que ya entra en producción este año en muchísimo más de un país, particularmente en España que eso contribuye mucho a que lo entendamos, no es posible que se sigan haciendo licitaciones donde se excluye esa posibilidad. Yo no digo que se imponga esa posibilidad, pero las licitaciones que están vigentes dicen gas natural, que sea gas natural. El pleito no es el gas natural que fue un acierto de AES en el 2002 contra el carbón que se utilizó en Punta Catalina 20 años después. No, ese no es el pleito. El pleito es por la independencia en el suministro combustible y por la salud de la sociedad. Esos dos factores. Y el que gobierna debe gobernar para el futuro, no para el pasado. Hoy hay la posibilidad de no excluirla porque el régimen que se estableció con la privatización del sistema energético le entregó la producción y los dividendos a la generación y asumió las pérdidas para el Estado. Eso es lo que ha sido a la práctica. O sea, la distribución quedó en manos del Estado. Inclusive a Unión Fenosa se le dio dinero por desconocer un contrato que había ganado. Eso lo hizo un gobierno perdedista. Fue y se desfichó una empresa que concurrió a esos concursos con información privilegiada porque había sido asesora de CDE en todo el proceso de preparación del proyecto. Gana una de las distribuidoras y comienza a perder dinero. Pretende que el Estado la subsidie a ella. No perdedista lo que dijeron yo me subsidio a mí mismo pero a ti no. Y la des... No se cuenta con todo eso. Tal vez se filtró tal vez tal vez Bernardo Cantellano sabe cuánto contó esa operación porque él le da seguimiento a esas cosas con mucho rigor. Pero muy poca gente sabe el número que fue. De manera que es el momento de no excluir posibilidades. Los 20 años en que el gas natural funcionó bien desde que AES lo instaló en el país han sido buenos porque ese era el combustible óptimo en el momento determinado. Pero hoy hay que mirar la independencia energética. No se puede estar sometiéndose uno a conflictos entre dos países árabes como lo ha pasado un disparo de los precios de los combustibles y las que aquella carambola que hizo Balaguer en un momento que le subieron el petróleo violentamente que cogió los excedentes de la producción azucarera en un momento determinado para pagar el déficit de la cooperación de electricidad. Eso significó el fin del CEA. Ahí fue que murió el CEA. Pero ingeniero la guerra del Golfo conllevó a una subida de precios de los combustibles que después que pasó la guerra los precios se quedaron altos y a un periodista se le ocurre preguntarle presidente a Balaguer ¿por qué no ha bajado los combustibles si ya pasó la guerra? Ese dinero lo estamos tomando para pagar la deuda externa y ahí Balaguer en una salida improvisada creó el diferencial de los combustibles que es un asunto que se permanece gravitando en la economía como un impuesto hasta los días hasta el día de hoy y por ahí comienzan las cosas pero la gente se lo olvida pero aquí se entregó el CEA funcionando dejó de funcionar a cambio de la la herida petrolera de cauterizar la herida petrolera eso en los años 70 entonces no puede ser tú no puedes estar sujeto a eso si puedes aparte de eso y crear empleo mira aquí se introduce el hidrógeno en la economía y la moneda dominicana hay que revaluarla porque el reto de la economía funciona más o menos con eficiencia la deficiencia mayor que tiene la economía dominicana es la dependencia energética del suministro de recursos energéticos para su crecimiento no solamente para su supervivencia para seguir creciendo si eso no se corrige no vamos a nada y hay la oportunidad de que bueno tú abres la licitación si aparece uno que ofrece hidrógeno tú lo estudias si es lo que conviene tú lo estudias pero no lo excluya y está excluido en la licitación de nuevas nueva energía y en la licitación de la energía para manzanillo en las dos dice que sea de gas natural y eso es excluyente y el hidrógeno es una posibilidad real bueno depende de lo que ofreca como usted va a producir hidrógeno es un problema ya del que ofrece pero cuando a ese ofreció un gobierno predilita usar gas natural muchísimo dijeron aquí que el gas natural no era posible o ni fue posible el gas natural estaba más lejos de la posibilidad dominicana en esa época que el hidrógeno hoy ¿sabe por qué? porque el hidrógeno es una necesidad para todos los países que están en condiciones como la nuestra además si un problema tiene América Latina entera es ese problema es un problema común de América Latina lejos de la posibilidad nuclear incluyendo a Argentina y a Brasil que son infinitamente más grandes con más recursos y lejos de los suministros de petróleo bueno Venezuela es un caso extraordinario donde teniendo petróleo ahora está racionado el consumo con este problema de la guerra ucrania ingeniero nos olvidamos ya del cambio climático ese es otro factor que es una responsabilidad de cada quien pero nosotros que el cambio climático tiene un poco que hacer en definitiva nuestro daño climático es minúsculo para la humanidad eso ya es un problema yo me refiero a las grandes potencias que están buscando alternativas los países pero los resultados han sido nulos muchísimos incentivos muchísimas cosas pero todos los días el problema climático es más grave pero ya te digo no nos corresponde a nosotros pontificar sobre cosas que no si tenemos poca influencia aquí mismo imagínate tú en el gran mundo pero creo que no se debe perder la oportunidad no se debe renunciar a la oportunidad de que en la expansión energética dominicana cada planta de esa debe prácticamente ser más grande que la totalidad de lo que está trabajando fíjate como Punta Catalina tiene dos generadores cuando sale un generador el apagón se apodera de la ciudad ¿por qué? porque el crecimiento se concentra en la nueva planta bueno pausamos no se debe hay